Bueno, la Unidad de Protección Animal es un lugar que recibe principalmente animales en condición de calle, que han sufrido de maltrato. En este momento tenemos alrededor de 400 animales, entre perros, gatos, cabras, tenemos minipigs, gallinas, equinos. Entonces, nosotros acá pues albergamos animales domésticos que de pronto tienen alguna dificultad, están enfermos o tienen alguna necesidad de que sean atendidos por parte del Estado. En este momento nosotros tenemos una cifra alrededor de los 100, 120 animales que se adoptan al mes. Esta es una cifra baja porque nosotros nos gustaría poder disminuir más en la cantidad de animales que tenemos aquí en la Unidad de Protección Animal, pero al mismo tiempo que ingresan los animales que también pues hay adopciones, pero entonces vuelven e ingresan otros por también situaciones que ameritan que estén acá en la Unidad de Protección Animal. La Unidad de Protección Animal, además del componente de rescate, de atención de animales en condición de calle, también tenemos un componente educativo, el cual ya estamos impulsando, yendo a colegios, a universidades, estamos yendo a los barrios a hablar con las personas, estamos capacitando a los policías, a los inspectores de policía, estamos en el proceso educativo de toda la comunidad para que sepan cómo actuar frente a un caso de maltrato animal, para que sepan qué es la tenencia responsable de animales de compañía y que de esa forma podamos contribuir o tratar incluso de mitigar un poco el tema de maltrato animal en nuestra ciudad. La Unidad de Protección Animal queda vía La Linda, contigo al Hospital San Isidro, aquí atendemos de lunes a sábado de 8 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde en jornada continua, pueden venir en cualquier momento a realizar un proceso de adopción, los esperamos acá en la Unidad de Protección Animal. Nosotros hacemos una invitación a las personas a que vengan a adoptar a la Unidad de Protección Animal, a que vengan a conocer el lugar, es muy fácil realizar una adopción, necesitan sólo la fotocopia de cédula, la factura de servicios públicos y la carta laboral, y pueden llevarse a su mejor amigo, pero la invitación que nosotros hacemos de la adopción es que sea una adopción responsable, que sea una adopción para toda la vida, lastimosamente los animales que ingresan aquí ya han sufrido mucho maltrato, han sufrido de abandono y la idea pues es poder conseguir un hogar que sea para siempre, un hogar que sea responsable y que las personas tengan tanto la capacidad en tiempo, la capacidad económica y la responsabilidad que conlleva adoptar un animal. Tenemos en la Unidad de Protección Animal una única línea disponible, es la 318-358-6247, a través de esta línea telefónica también pueden inscribir las personas que sean de estratos 1 y 2, pueden inscribir a los animales para que accedan a la esterilización totalmente gratuita.